La Marina de Estados Unidos está al borde del colapso. Con menos de 300 barcos activos, la flota más pequeña desde la Primera Guerra Mundial y una infraestructura que se cae a pedazos. La antiguamente poderosa Fuerza Naval estadounidense enfrenta su peor crisis en décadas. La falta de personal y recursos está dejando a la Armada de Estados Unidos incapacidad para enfrentar amenazas globales. Ni siquiera pueden reclutar a suficientes marineros para mantener sus operaciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La Marina gringa en crisis. Sí, es difícil creer, pero esa Fuerza Naval que durante décadas fue la piedra angular del poder militar estadounidense, está luchando por mantener su estatus. Considerada una de las fuerzas más poderosas del mundo, la Marina de Estados Unidos está enfrentando desafíos significativos que podrían comprometer su capacidad operativa. La realidad es que la Marina, famosa por sus portaaviones, cuestan alrededor de 13.000 millones de dólares. Cada uno está navegando en aguas turbulentas debido a la falta de personal, recursos y una infraestructura naval en decadencia. El tamaño de la flota de la Marina es ahora el más pequeño desde la Primera Guerra Mundial, con menos de 300 barcos en servicio activo, una cifra que contrasta con los más de 600 que operaba durante la Guerra Fría. La reducción de la flota ha ocurrido en un momento en que Estados Unidos enfrenta múltiples amenazas globales, desde la expansión militar de China en el Indo-Pacífico hasta las crecientes tensiones con Rusia en el Atlántico. Uno de los problemas más apremiantes de la escasez de personal en el 2023, la Marina se fijó el objetivo de reclutar 37.700 nuevos marineros, pero solo logró atraer a 31.834, lo que representa un déficit de aproximadamente 16%. Este déficit es preocupante porque no solo afecta la capacidad de la Marina para operar sus barcos, sino que también tiene un impacto directo en la seguridad de las misiones que llevan a cabo. En el 2024, la meta de reclutamiento se elevó a 40.600 marineros, con la esperanza de revertir esta tendencia, pero las perspectivas son inciertas. Esta escasez de personal es el resultado de varios factores, incluyendo la competencia con el sector privado por talento, que ofrece salarios más altos y mejores condiciones laborales. Además, la percepción de que el servicio militar es peligroso y poco gratificante ha llevado a una disminución en el número de jóvenes interesados en alistarse. Según un estudio del Pentágono, solo el 9% de los jóvenes entre 18 y 24 años tiene interés en unirse a las Fuerzas Armadas, lo que es un reflejo del desafío que enfrenta la Marina para atraer nuevos reclutas. La infraestructura naval también está en crisis. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos contaba con una docena de astilleros capaces de construir y mantener una flota de gran tamaño. Hoy en día, ese número se ha reducido drásticamente y los pocos astilleros que quedan están operando al límite de su capacidad. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, el tiempo por medio que los barcos pasan en el dique seco ha aumentado a un 41% desde el año 2000. Este aumento en los tiempos de inactividad significa que más barcos están fuera de servicio durante los periodos prolongados, lo que reduce la capacidad operativa de la Marina y su capacidad para responder a crisis globales en tiempo real. La falta de inversión en infraestructura naval también ha llevado a problemas de mantenimiento que podrían haberse evitado con una mejor planificación y recursos. Por ejemplo, problemas menores en los sistemas de propulsión de los portaaviones pueden convertirse en fallos catastróficos si no se abordan a tiempo. Y en muchos casos, la falta de repuestos y materiales adecuados ha retrasado las operaciones aumentando los costos y reduciendo aún más la disponibilidad de los barcos para misiones críticas. Además de los problemas de infraestructura, la Marina ha enfrentado dificultades en la entrega de nuevas naves. Proyectos como la clase de destructores Sun World, que se suponía iba a revolucionar las capacidades de la Marina, han experimentado retrasos significativos y sobrecostos. Hasta la fecha, solo se han completado tres de estos destructores, a un costo mucho mayor de lo planeado inicialmente, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la viabilidad de estos proyectos a largo plazo. La competencia global también es un factor que agrava la situación de la Marina. China ha estado expandiendo su flota a un ritmo sin precedentes, superando en número a la Marina de los Estados Unidos, con más de 350 barcos en servicio. Aunque muchos de estos barcos son más pequeños y menos avanzados tecnológicamente, la creciente presencia china en el Indo-Pacífico representa un desafío directo a la hegemonía naval en el estadounidense en la región. Además, Rusia ha estado expandiendo su capacidad naval, realizando ejercicios en el Atlántico y estableciendo presencia en puertos estratégicos como Cuba y Venezuela, lo que subraya la creciente competencia global que enfrenta Estados Unidos. En este contexto, es importante analizar cómo Estados Unidos ha llegado a esta situación. La reducción de la flota y la falta de inversión en infraestructura naval son el resultado de décadas de recortes presupuestarios y una creencia errónea de que el dominio naval de Estados Unidos era incuestionable. Sin embargo, el surgimiento de nuevas amenazas globales, como el terrorismo internacional, el resurgimiento de Rusia como potencia militar y la rápida expansión de China han puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta naval robusta. Pero con una flota reducida, una infraestructura en decadencia y una grave escasez de personal, la capacidad de la Marina para enfrentar estos desafíos está en duda. La falta de problemas de personal, específicamente, es quizá uno de los problemas más difíciles de resolver. El Congreso ha comenzado a tomar medidas para abordar estos problemas. En el 2022 se aprobó un presupuesto de defensa de 858 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil millones se destinaron específicamente a la modernización de la flota. Sin embargo, el dinero por sí solo no resolverá los problemas estructurales que enfrenta la Marina. La falta de astilleros, la escasez de personal capacitado y la creciente competencia global son desafíos que requieren soluciones a largo plazo y una estrategia coherente para mantener la supremacía naval estadounidense. Una posible solución podría ser la colaboración con aliados internacionales como Japón, Australia y el Reino Unido, que han demostrado ser socios estratégicos clave en la región del Indo-Pacífico. Trabajar estrechamente con estos aliados, compartiendo recursos y capacidades podría aliviar parte de la presión sobre la Marina estadounidense. Sin embargo, esto también requiere un compromiso político y diplomático firme, algo que no siempre es fácil de conseguir en el volátil escenario global actual. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande